O sea, la culpa la tiene Netflix, güey. La culpa la tiene Netflix, güey. Netflix, güey. Hola, bebeleches. Mi nombre es César James. Quiero estar más cerca de ustedes y, como saben, me encanta el baile, me divierten las fiestas y muchísimo más las bodas. Tanto me gustan que siempre termino con los pantalones rotos. Y, bueno, creo que tener actitud es algo que me caracteriza durante todo el día. Hoy estamos dando un giro a mi canal de YouTube para divertirnos debido a la contingencia del coronavirus que se presenta en el mundo. Y, bueno, vamos a empezar con el título de este video, que es 100 preguntas en 5 minutos. La dinámica va a ser la siguiente. Habrá un cronómetro en la pantalla y yo comenzaré a responder todas las preguntas que ustedes me han mandado por Instagram y Facebook. Estoy nervioso por saber qué preguntas voy a responder. Pero antes, necesito llamar a mi amiga imaginaria que me va a ayudar a contestar esas preguntas. ¡Espérense aquí! Así es. Así que, bueno, ella es la que me va a ayudar a responder todas mis dudas también porque estamos aquí sin nada que hacer, sin mucho que hacer. Y, bueno, amigos, comenzaremos en 3, 2, 1... ¡Ahora! ¿Cómo bailarín? ¿Cómo le haces para que no se te olviden los pasos cuando grabas video? Yo creo que es natural. No lo olvido. ¿Te depilas? Así es. Constantemente. Cuando te conozca, me darías un abrazo. Creo que toda persona necesita uno. Tu peor miedo, que se acabe el reggaetón. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? Y lo sabes. ¿Cuándo vienes a Perú? Cuando me invites, bebé. ¿Eres de Sonora o por qué tan hermosillo? ¿Qué te pareció tu experiencia en Bolivia a Santa Cruz? Yo creo que mi experiencia fue increíble debido a que mucha gente joven me ha recibido en Bolivia y a pesar de su situación económica, me han tratado como si estuviese en mi propia casa. De los mejores viajes que he hecho a Bolivia. ¿Tienes un hermano gemelo? Puede ser. ¿Tienes novia? Tengo varias, bebé. ¿Hace cuánto eres instructor de baile? Hace 15 años. ¿Esa cola es genética? Creo que soy familiar de Kim Kardashian. Lo sé, lo sé, güey. Estoy seguro. ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado al dar clase? Mi cuerpo tiene muy buena digestión. Yo creo que lo demás se lo pueden imaginar. ¿Le entrarías a un beso de A3? Preferiría al beso de A4. ¿Qué es lo que te inspira? El amor, el arte, la música y el demo. ¿Qué tipo de cuerpo te atrae? Me atrae el tipo de cuerpo mesomorfo, también el endomorfo y también el electromorfo. ¿Qué tipo de dieta llevas para mantener ese cuerpo? Llevo una dieta rica en reggaeton porque las vitaminas son mi flow. Aparte de Zumba, ¿qué es lo que más te apasiona? Me gusta muchísimo el ballet. ¿En qué academia de baile aprendiste a bailar? La verdad es que mi academia fue YouTube, así que por eso los invito a que sigan mi canal, a que estén pendientes, a que hagan todos los pasos de baile, se suscriban y activen las notificaciones. No se te va a olvidar. ¿Qué es lo que más te gustó de Argentina? Los pelotudos. ¿Eres papá? No, no soy papá, pero puedes ser tu papá. ¿Eres mexicano? A huevo, güey. A huevo. ¿Cuántos años tienes? 28. ¿Por qué ya no salen las muchachas que tenías al comienzo en YouTube? La verdad es que una ha tenido un bebé, otra se casó, otra no puede asistir porque se ha cambiado de casa y las demás pues ya no pagan, ya no pagan la colegiatura. Me encantas. ¿Tendrías una cita conmigo? Yo creo que depende de quién seas. ¿Alguna manía? Morderme las uñas. ¿Por qué intentas hablar como español? Esta pregunta es muy importante ya que mucha gente me la ha hecho. Yo creo que culpo a series como La Casa de Papel, Vis a Vis, Elite. O sea, la culpa la tiene Netflix. ¿Cómo estás con la cuarentena encerrado? ¿A qué hora sales por el pan? Preferiría pedir un noveno. La verdad. ¿Vendrás a Argentina o moverás la fecha por el coronavirus? Iré cuando la contingencia pase. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Qué lugar del mundo no conoces que quisieras conocer? Quisiera conocer las pirámides de Egipto. ¿Cuántas veces te has enamorado? Únicamente tres. ¿Desde cuándo haces un back? Desde los 12 años. Sita perfecta, playa, poca ropa, buena comida y velas. ¿A qué famoso le darías un beso? A backbully. ¿Qué opinas a la mujer? Que las amo a todas. ¿Te consideras sexy? No. ¿Cómo va a urban, el lugar donde trabajas? Más o menos. ¿Cómo le haces para tener tanto culo, gimnasio y pesas? ¿Qué significa bebeleches? Esta es otra pregunta que también muchos me hacen. Me gustaría que personalmente vinieran. Yo se lo voy a explicar. ¿Hay alguna diferencia entre cardio extremo y zumba? Así es. Cardio extremo es un espacio. Cardio extremo es un estudio de baile. Y zumba es una disciplina fíjula. Ahí es donde están las diferencias. ¿Cómo comenzó tu pasión por el baile? A los 12 años comencé a bailar en fiestas. Familiares venían y me llevaban las tardeadas. Hasta que me llevaban a las bodas. Yo creo que fue todo un poco, ¿sabes? Porque en el grupo continuamos sociales de todo. Y así es lo que pasó en el baile. Y también estaban siempre en la pista para cobernar a con mis tías, con mis abuelas. Yo creo que ese es el... La bomba, ¿no? El boom, ¿no? Donde se fue esto. ¿Tengo tiempo viendo tus videos? ¿Tienes planeado hacer una clase de una hora? Por supuesto. ¿Qué actividades tienes al día? ¿Cómo? ¿Trabajo? ¿Pero contenido? ¿Mino? ¿Mucho? ¿Bailo? ¿Pero también sonrío? ¿Cómo va el tiempo? Ya cambió. ¿Pero a partir de que empezaron las preguntas? ¿Qué falta de esto? Uno, dos, tres, cuatro. La verdad es que han transcurrido los cinco minutos y me dice el staff que solo me van a regalar uno para que termine de responder las palabras, las preguntas que faltan. Güey, así que vamos a empezar en tres, comenzamos en dos, comenzamos ahora. ¿Qué prefieres? ¿Pupiletes o gafas? Ambos. ¿Tu perforación te ha dolido? Me hice dos de COVID y actualmente no tengo ninguna. ¿Tienes tatuos? No creo que quisiera tenerlos. ¿Cuál es tu marca de ropa favorita? Valenciaga y Gucci. ¿Adaptarías otras técnicas de baile? Por supuesto. Vive el suelo con mi familia. ¿Cuántas mascotas tienes? Un chingo, güey. ¿Cuál es tu signo de su zodiacal? Virgo. ¿Has visto fantasmas dos veces? ¿Qué haces los fines de semana? Obligatoriamente tomo un masaje cerca de la playa porque me encanta. ¿Mar o montaña? Mar. ¿De vidas favoritas? Café caliente. ¿Te has drogado? Mi droga es el perreo. ¿Te has mamado tu pa? Muchísimas veces. ¿Has sido arrestado? No. ¿Te gusta Rosalía? Madre mía. Sí, me encanta, me encanta. ¿Cuál es tu auto favorito? Mini Cooper. ¿Cuál es deporte? ¿Qué haría si te diera coronavirus? Lo que hago ahora. Cuarentena. ¿Cuál es tu marca? La puta. ¿Sabes pintar solo las uñas? ¿Cuál es tu número de celular? Mi celular es número 99-8179-7728. Y... Ok. ¿Se acabó el tiempo amigos? Se acabó. Corta. Se me acabó el tiempo de leches, pero si les gustó el video, podemos hacer la continuación. Cuando este video llegue a las 200 mil vistas, grabaremos la segunda parte. Espero que llegue pronto porque se nos ocurre la idea de hacerlo un poquito más caliente. Las preguntas más cortas y más cachorrinas. Ya saben, todo esto que les gusta a nosotros lo pueden leer. Y bueno, recuerden seguirme en mi Instagram y van a poder estar viendo a la llama del amor conmigo. Vamos a lo ver. Bien. Bien.